La Cámara Nosotros tenemos diseñado un plan de cobertura para que haya personas, en caso de extrema necesidad, que se tengan que evacuar personas, entonces las viviendas, los animalitos, los dueños, pero el ganado queda solo. Entonces queda el cuido prácticamente de nuestra institución policial. Nosotros estamos mostrando en coordinación con la Policía TELICA también. Y en cualquier momento nosotros recibimos también refuerzo del municipio de León para garantizar los bienes de las personas que habitan en el perímetro del volcán TELICA.